Música Cada vez que el viejito de los lentes dice, van tantos, ya ustedes vienen a jodernos, paciencia. Óyeme, el que está contando a la gente, que se está contagiando por imprudencia y otros no, pero ya nosotros estamos cuidando. Claro, estamos cumpliendo la ley, usted acabó de violar la ley, usted no se sabía que la policía está trabajando. Sí, la policía está trabajando. Y en este preciso momento, acompañen por todo el atacamiento, he sido muy respetuoso con usted, así que yo entiendo que usted debe respetar, pero la policía está trabajando, no se sabía. O sea, yo lo sé que usted es de la policía. Esto dice, acompañen, ahí está trabajando. Está trabajando, pero yo no busco nada, hay un atacamiento porque hay ni respiradores, tienen, ahí no hay mascarilla, no hay nada, todo para aquí, yo me voy a arriesgar. Hermano, no me hagas, yo soy un tipo que voy a arriesgar, hijo de puta, carajo. No está diciendo que usted ha violado la ley, usted acaba de violar la ley, que la policía está trabajando. Está trabajando. No es que camine por ahí, por favor. Pero comandante, es que yo vivo ahí, comandante, con mi señora, y salí a coger un poquito de aire, usted sabe, a respirar. Pero mire, ¿qué es eso? Un reloj. No, la hora. Usted acaba de violar la hora. Pero acá hoy es sábado y a qué hora, no es a las 7, ¿tú qué de qué era? A las 5 de la tarde. Ah, pues en el viernes. El viernes a las 7. Ok. El viernes a las 7. Ay, ¿cuándo es? Mi hijo, esto es malo. Comandante, comandante, comandante. Usted acaba de cometer un delito, no está a peso, no sé si usted sabía. Es que la policía te ha trabajado. No vamos con esa vida. Bueno, porque usted me lo está diciendo. Ay, por favor. Pero, ¿cómo? Espérese, comandante, que ando con la tanga de la mujer mía. Espérese. Y cuando eso cogió, por ahí no lo saca nadie. Mire, déjeme, yo hablo con la mujer mía, porque es que estoy aquí en mi casa. No me dice así, mire, fue. Usted me agarro cogiendo aire para dentro, porque hay que quedarse en su casa. Entonces, mire, es cogiendo impulso para quedarme en casa. En el impulso a usted se le olvidó la hora. Déjeme ver si es su mujer o mejor. Sí, pues, claro. Necesito saber si es verdad. Claro. Si usted es viejo, ahí está. Déjame tocarle, porque a mí me gusta tocarle a mi mujer, me gusta entrar así de golpe. Yo le toco. Todo que le toque. Sí, porque ella sufre de la presión y no quiere entrar de golpe. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, también, tócale. Yo estoy ahí. ¿Qué pasó? Sí, mami, porque se supone que es su marido. Comando, mami. Yo lo estaba diciendo yo, creo yo, no sé. No, que esa es la mujer mía, lo que pasa es que ahora mismo tenemos un problemita. Un problemita, usted sabe que las mujeres discuten mucho y cosas. En la cuarentena no tiene jarros. Usted habla de mujer, es joder mucho. ¿Y qué es lo que él tiene? No, que... Dile, mami, que tú eres la esposa mía. Que yo lo vi fuera de la horaria, entonces, no sé si usted sabía que... La policía está trabajando. Sí, sí, él es mi marido, tenemos 15 años, Ruyín. Así es, 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 así es. Dígame, ¿cuánto fue en este día? Lo pasé así, mami, ¿eh? Sin calle Ruyín, era solo uno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y de dónde él vino? Porque ¿de dónde él lo mandó? ¿Usted a él no lo mandó, por si la mosca? ¿De dónde? ¿De qué fue el mundo de qué? ¿De dónde? ¿De dónde usted vino, efectivamente, que yo lo haga ser preso? No, que yo salí a coger aire, a coger aire aquí, para coger impulso. Pero en ti, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es porque yo te mandé como blanco? A coger aire, para... A coger aire, para... ¿Pero a coger aire, para qué? ¿Pero a coger aire, para dónde? ¿A coger aire? ¿A coger aire? ¿A coger aire? ¿A coger aire, efectivamente? ¿A coger aire? ¿Qué coger eso? El sombrero se está cayendo, entonces, yo te voy a mandar colmado. Sí, sí. Porque no sé si está sabido. A comprar unos huevos. A comprar unos huevos. ¿Criollo o blanco? ¿Criollo o blanco? ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi amor? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hace la justicia aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es una explicación? Explícale cositos. Disculpe, disculpe, tranquilo, yo tengo el control del asunto. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Sí, yo quiero que me explique porque veo el comando aquí y veo mi señora aquí. Yo le voy a aclarar la situación. Mire, lo que pasa es, mire, que este caballero que está llegando ahora es hermano de la mujer mía y yo lo estoy recibiendo en mi hogar, en mi hogar, para que se quede este fin de semana a compartir con nosotros. Pues, ay, y él contigo es problema, cuñado. No, 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 no. ¿Y todos ustedes son hermanos? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ella es hermano por parte de una cuñada, de la hermana de ella. Pero mire, déle un beso de, qué sé yo, un beso en la boca a su marido, ¿no? Efectivamente, para yo saber que ya todo está resuelto. No, mire, mire, yo quisiera, no besarla, yo quisiera estrujar, lo que pasa es que el distanciamiento. No, 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 no importa, ahora ya sabes si está bien, te lo estoy dando el permiso con el potente. Ese hombre viene de afuera. No importa, ojalá llegue a un mentor, pero vean el beso. Ahí viene el beso, tarán, tarán, tarán. Es como los muñequitos de Duracell. Sí, vamos a ver. No, espérate, 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 no, no, eso no va, mire, usted está, ¿cómo lo coge? Mire, está en su cuarto, mire, el cuarto que se me dio. Eso no va. Esa es la mujer mía, yo no voy a guardar. ¡Vamos! No, yo no voy con esa. Pero usted se que los cuantos no tenían que enseñarme el pezón. ¡Eh! Yo le pego a mi marido. Mire, esa es la mujer mía, yo no, nadie conoce a ese tipo. Ah, pues todo está grabado. Lamento decirle que usted está preso y todo hace como quiera. Comandante, comandante, mire, 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 le voy a decir la pura verdad, yo no la voy a dar con la de mí. Monta la pura como es. Como es, bacano, toma. Sí. Lo que pasa, mire, es que yo quise, porque lamentablemente aquí no hay nadie en la casa y yo quería tener algo de testigo para cubrirme, pero yo no iba a pasar aquí, mire, porque mire, realmente, donde yo vivo es aquí. ¡Ah! Pues ahora que usted tiene problemas. ¿Y por qué? Porque el que vive ahí soy yo y que yo sepa no tengo marido. ¡Ah! Que es lo veo. ¡AH!